Bienvenidos familia, sean todos ustedes a una nueva entrega de Vida Integral. Yo estoy sumamente feliz y gozosa porque Dios me ha regalado una nueva oportunidad de venir a comunicar su palabra, a mostrar al Dios vivo en el que he decidido creer, al que dirige mi vida y al que dirige también la tuya. Y también este espacio Vida Integral, pues el Señor ha preparado y les digo que el Señor sin temor a equivocarme, para nada, porque de verdad que Dios elige los invitados y nos arregla las cosas para que los programas se den según su voluntad. Tenemos un invitado en esta semana que es un verdadero milagro viviente. Con apenas unos seis meses de edad, este niño no retenía la sangre en su cuerpo. Le hacían transfusiones y nada sucedía. Y uno de los médicos que lo atendía le dijo a sus padres, este niño solamente un milagro de la Virgen María. Pues ese niño, hoy es un hombre de treinta y algo de años, no lo sé, no quiero delatarlo tampoco, tiene un don hermoso del canto, viene, nos cuenta su testimonio, canta con nosotros, ora con nosotros y también retomamos nuestro segmento que tanto me han preguntado en las calles y en las redes. Leer es crecer con un librazo de la talla de un verdadero santo de Dios. Un hombre de los tiempos del Padre Pío con múltiples dones, al igual que el Padre Pío, hasta los estigmas, es dondo lindo y hablamos un poquito de él y también reflexionamos. Como hace mucho tiempo es uno de los programas más completos, un poquito de todo, pero mucho de Dios. Así que no te muevas porque nos vamos a una pausa y en segunditos estamos de regreso. Bienvenidos familia nuevamente y de manera formal al primer segmento de Vida Integral de esta semana. Como les decía en la bienvenida, muchas veces nosotros vemos esos jóvenes, hombres y mujeres que están al servicio de la iglesia 100% y uno muchas veces se pregunta cómo lo hacen, qué los mueve, cuál es la historia que llevan dentro, cómo conocieron al Señor, cómo se enamoraron del Señor. Todo eso que está dentro, que es parte de la historia de ese ser humano. Hoy, en el programa de hoy, nos visita un joven con un talento sumamente especial, un don de Dios en el canto. Pero cuando ustedes vean su rostro y sepan quién es, sabrán que lo han visto porque nos ha acompañado, canta bellísimo y sobre todo una voz ungida. Ahora, creo que aunque conozcamos de él y conozcamos su voz, probablemente no muchos sabemos lo que hay dentro de él, cómo conoce a Dios, cómo se enamora de Dios y cómo se da cuenta de que el Señor lo está llamando a seguirlo a través del don de canto. En esta noche, la verdad que yo me enorgullezco de hacerme acompañar en esta noche de adoración y de testimonios de Cristian Emanuel Jiménez. Bienvenido, Cristian. Gracias. Hola, un saludito, Elvis. ¿Cómo estás? Bien, por gracias de Dios. Bendecido por el Señor. Qué bueno. Gracias por venir en este momento, no solamente a cantar con nosotros y a orar, sino también a hablarnos un poquito de ti. Así es. Gracias nuevamente por la invitación y a todo el equipo que está en vida integral. Gracias, gracias a ti, Emanuel. A ti te gusta más que te llamemos Emanuel, ¿verdad? Así es. Es mi segundo nombre y tiene un gran significado, Emanuel, el Dios con nosotros, el que siempre está con nosotros. Así es. Mi hijo se llama Emanuel. Para mí es un nombre muy familiar. Mi tocayo. Así es. Una pregunta, Emanuel, porque este segmento queremos que la gente te conozca un poquito a ti por dentro, pero que la gente sepa por qué este joven decide dedicarse a servir a tiempo completo a Dios. ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo conociste a Dios? ¿Qué te tocó? Cuéntanos que desde el más pequeño hasta el mayor de los hermanos que están en sus pantallas o en alguna de las redes te puede entender qué pasa contigo, qué hace Dios en tu vida. Bueno, desde muy pequeño vengo en la iniciación cristiana, en el servicio. Conozco al Señor desde muy temprano de edad, a través de la catequesis. Ahí comienzo a crecer en la fe, a caminar. ¿Qué edad tenías más o menos? Tenía 12 años cuando empecé en la catequesis. Jovencito. Luego me formé, seguí creciendo y seguí dando de mí. Comencé a ser en ese tiempo director a muy temprana edad. Comencé con una señora a cantar. ¿Director de música? Director de música y de coro. Ahí comencé a cultivar lo que yo llevaba adentro. Esto ha sido una gracia. Esto no ha sido porque yo he ido a una escuela. ¿Ah, no? Sino porque, no. Esto ha sido una gracia. Nunca he participado de una escuela a formarme de mi voz, sino que ha sido una gracia que el Señor me ha dado. Y en los pasos, pues uno va, ¿verdad?, creciendo. Pues sigo ahí siendo director de coro, sigo creciendo. ¿Cuándo te das cuenta, perdóname, que tienes el don, la gracia para el canto, para los instrumentos? ¿Cuándo descubres eso? A los 16 años comienzo a tocar guitarra, comienzo a cogerlo en lleno. ¿De repente, o sea, te surgió y agarraste una guitarra y...? No, no, vieron el talento en mí, un joven de la iglesia, y ahí inmediatamente me formó en la guitarra. Y ahí me soltó solo a ser director de coro y a crecer. Y ese llamado de Dios, Emanuel, ese momento en el que bien podías saber tocar la guitarra, cantar y estar sirviendo, pero pues de lejitos, o como muchos llamamos a veces, de a poquito, pero tú no, tú decides volcarte por completo al servicio en la iglesia. ¿Cuál es ese encuentro con Dios? ¿Cuál es ese momento que te marca y que tú dices, mira, yo me voy con Cristo, como dice el canto? No, 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 desde ahí, te digo, desde ahí, desde ahí comienzo a soltarme, a evangelizar. Y es cuando encuentro al Señor, de que me gusta, de que he sido llamado a través del canto, a través del servicio. Y es maravilloso. Sí, maravilloso. ¿Cómo podemos explicarle a esos jóvenes que nos ven, qué tan maravillosa es tu vida en el Señor? Es maravilloso estar en la presencia de Dios, estar en su deleite, conocer al Señor en las Escrituras, conocer al Señor a través de una palabra. Así que yo te invito, joven, a que conozcas del Señor, a que igual como nosotros que estamos aquí, que ya hemos conocido al Señor, también des el paso de conocer al Señor y experimente su presencia. ¿Qué conoces tú del Señor? Bueno, su gracia que se ha derramado en mí y lo he seguido brindando a los demás. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Bueno, porque a poca edad, ¿verdad? Sí, eras un niño. Era un niño. Su presencia, lo puedo decir, a muy temprana edad, lo que puedo decir, porque a muy temprana edad es difícil, ¿verdad? Como experimentar esa gracia que fui recibiendo, sus dones a través de mí. ¿Y qué papel juega la Virgen María en tu vida? Es maravilloso, el papel de devoción, mucha devoción. Te contaba afuera, ¿verdad?, de que tengo un testimonio sobre la vida. ¿Así? Sobre ella, desde muy temprano edad. O sea, cuando yo estaba de meses, el doctor decía, para resumirlo, el doctor decía que solo un milagro de ella, yo pudiera estar de pie, yo pudiera estar aquí presente, yo pudiera estar vivo. Tenía una enfermedad, bueno, puedo decir una enfermedad, una situación de salud. Y me cuentan mis padres que yo estaba muy mal de salud, que yo botaba la sangre por todos los lados. ¡Guau! Sí. Y ya gracias a después de adulto no me ha pasado más. Siempre tenía una gripe, siempre estaba muy mal de salud. Y es cuando yo morí en el hospital. ¿Siendo un bebé de meses? Siendo un bebé de meses, yo morí porque me ponían la sangre por todos los lados. Y me decían, pero no podemos hacer nada. ¡Guau! Y es cuando el doctor dice, solo un milagro de la Virgen, parece que era muy creyente, era muy devoto, solo un milagro de la Virgen puede estar vivo, porque nosotros no podemos hacer nada. ¡Guau! O sea, te transfundían y tú perdías la sangre y no podías retenerla. No podías retenerla. No sé qué pasaba, ¿verdad? Claro. En ese entonces. Y nada, me levanté. La Virgen me levantó después. Dicen que yo me morí y después reaccioné nuevamente. Y aquí estoy por un milagro. Cuentan tus padres que simplemente como que te desfalleciste, prácticamente. Fallecí y después, después de ese tiempo, volví otra vez a la vida. ¡Guau! ¿Y cuánto tiempo pasó en ese tránsito? Eso fue de meses, algunos, muy pocos meses. Fue de meses, yo siendo ya de seis meses. ¿Eras un bebé? Era un bebé. ¡Guau! Entonces recibes, evidentemente, un milagro de Dios a través de la Virgen María. Qué grande. ¿Cómo marca eso a tu familia? Porque es algo bien grande. No es cualquier cosa. ¿Cómo lo ve tu familia? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo sucede? Maravilloso. Mi abuela hizo una promesa de llevarme a Iway. Y ahí crecí con mucha salud. Y mi abuela dijo que ella iba a ayudarme a que yo estuviera en los servicios de Dios todo el tiempo. Y sirviendo a nuestra madre, la iglesia. Y es desde niño, vengo creciendo, encantado de servirle al Señor en esta área de música, también, que llevo su Espíritu Santo a través de cada canción. ¡Qué alegría escuchar un testimonio como este! Yo soy de las que digo, Emanuel, que yo no me canso nunca de escuchar testimonios. Y me asombro como a la primera vez. Porque podría, ahora que ya eres un hombre, hecho y derecho, ¿verdad? Verlo nosotros como tal vez algo pequeño. Pero una madre que tiene su bebito de meses en los brazos y que no puede retener la sangre. Transfusión, van y vienen. Y que los mismos médicos te digan, solo un milagro lo puedes salvar. Y que de repente sanes y comiences a hacer una vida completamente normal. Pues tremendo milagro de Dios. Así que yo no dejo de impactarme. Demos gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Es maravilloso y uno puede pues ir entendiendo lo que nos va moviendo, adentrarnos cada vez más en los caminos de Dios, a comunicarlo, a gritarle al mundo. Cuán llenos de Dios nos sentimos y queremos estar cada día, ¿verdad? Amén. Gracias, qué hermoso testimonio. Bueno, ustedes familia, nos vamos a despegar unos breves instantes. No se muevan porque este hombre, hecho testimonio, lo escucharán cantar. Vamos a orar con él. Hoy tenemos también el segmento Leer es Crecer. Le he traído un libro espectacular que yo estoy segura que les va a encantar en el próximo segmento. Así que no se mueva de su pantalla porque seguimos en la compañía de Cristian y Manuel Jiménez, conversando con nosotros y también cantando y orando. Ya volvemos. Familia, ya estamos de regreso con nuestro segmento Leer es Crecer. Y me voy a sentar, me voy a acomodar para conversar con ustedes acerca no solo de este libro que les he traído hoy también, sino de algunas palabras que he podido sacar de él. Pues me pongo mis lentes. Ustedes saben, yo les repito, después de los 40 no hay muchas cosas que se puedan hacer sin lentes. Así que este libro que ustedes ven aquí se llama Jesús, Ocúpate Tú. Mírenlo aquí para que lo puedan, lo muevo ahí, para que lo puedan. Este libro se llama Jesús, Ocúpate Tú. La verdad es que esto es una verdadera gloria, familia. Está escrito por Gracia Ruotolo Luciano Regolo, italiana, ¿verdad? Ella es sobrina de Don Dolindo. Para resumirles brevemente, Don Duolindo, Don Dolindo, perdón, no Duolindo, Don Dolindo, era un santo, o era, es un santo, un hombre santo verdaderamente, en una vida de verdadera santidad en Nápoles, que el santo padre Pío llega al punto de que cuando algunos peregrinos llegaban o algunos hermanos del alrededor llegaban a confesarse con el santo padre Pío, él los devolvía y él les decía, como ustedes que tienen un santazo, me perdonan la palabra, pero así mismo se expresaba, un santazo, vienen a confesarse hasta aquí, porque el padre Pío reconocía a Don Dolindo como un santo, un hombre que tenía los estigmas, un hombre que tenía el don de leer las conciencias, de leer las almas, un hombre que tenía el don de bilocación, o sea, el don de poder estar al mismo tiempo en varios lugares. Una experiencia, yo diría, extraordinaria. Cuando este libro llega a mis manos, yo me quedo sorprendida, porque yo me pregunté, ¿y por qué no es tan reconocido como el santo padre Pío? Pues, ustedes saben que el santo padre Pío revoluciona toda su época, y entonces muchos otros hombres y mujeres de Dios, pues como que no trascendieron tanto, pero no porque fueran menos santos, o porque no llevaran una vida de santidad, Don Dolindo, de hecho, tenía los estigmas, tenía los estigmas, era un hombre verdadero, es un hombre verdaderamente santo en el cielo donde está. Y yo me voy a permitir hacer una mini reflexioncita, que tiene mucho que ver con el testimonio de Manuel, que veíamos ahorita, donde él decía que sus padres se confiaron de que el doctor les dijo solo un milagro, les decían a la Virgen María, podía salvarle la vida a un niño, que le ponían sangre y no la retenía por ningún lado, que estaba prácticamente muriendo, y según cuenta él en su testimonio, y ustedes escucharon, perdió la vida. Don Dolindo nos dice, mil oraciones no valen lo que un acto solo de abandono. Recordadlo bien, no existe una novena más eficaz que esta. Oh Jesús, me abandono en ti, y el nombre del libro, Ocúpate tú. Él tiene grandes, múltiples escritos, pero él dice que no hay una oración más fecunda que la plena y verdadera confianza en Dios. Y aquí yo le decía a mi productora, verdaderamente cuán sabio es Dios, porque darnos una frase como esta, con el libro con el que retomamos este segmento que yo amo tanto, Leer es crecer, para recordarles, para motivarles, hermanos, familia, a aquello que para mí, en esta época de mi vida, me ha sostenido de pie. Me ha sostenido de pie el recordar, saber y sentir en mi alma que verdaderamente Dios está conmigo. Poder confiar plenamente en Dios, porque muchas veces decimos, sí Señor, encárgate tú, ocúpate de esto, esto y esto, pero nosotros solo lo decimos de la boca hacia afuera. Seguimos cargándolo, porque nos sigue pesando, nos sigue doliendo, nos sigue preocupando, entonces no lo estamos entregando. Fíjense como un hombre como este nos dice, que no existe una oración más fecunda, una novena más perfectamente hecha, que esta palabra, verdaderamente confiada, que esta frase, Jesús, ocúpate tú, cuando lo hacemos verdaderamente desde el alma, cuando lo hacemos verdaderamente confiando, aunque no veamos que nada apunta a que suceda. Es la mayor definición de fe, la certeza de lo que se espera, la convicción plena de aquello que no podemos ver. ¿Cuánto cuesta que podamos confiar, familia? ¿Cuánto cuesta que podamos entender que el simple hecho de confiar ya mueve el corazón de Dios? A Sor Faustina le decía, le dijo Jesús en una ocasión, está en el diario de Sor Faustina, que de las cosas que más le entristecían y que más le dolían, eran que nosotros comíamos su cuerpo como si él fuera una cosa muerta. Reconocer que Dios está vivo, reconocer que Jesús está ahí, que puede accionar y que lo va a hacer, eso ha transformado mi vida. Yo puedo contarte en mi vida de fe, lo que me permite a mí poder dar testimonio de mi fe hoy, estar viva, estar de pie, no estar sumida en una depresión, poder alabar y bendecir a Dios, poder dar gracias a Dios, poder hacer este programa, ir evangelizando por el mundo. ¿Saben qué? La certeza de que Dios está vivo, de que Jesús está vivo y de que Él se está ocupando de absolutamente todos y cada uno de los detalles de cada área de mi vida. Cuesta, pero es la cosa más importante, que dudemos de Dios, que no creamos que nos escucha, ofende, lastima, hiere su corazón verdaderamente. Así que yo, invitándote a leer este libro, donde vas a encontrar una cantidad de vivencias enormes. yo, la verdad, creo que solo lo pueden encontrar en internet, creo que no está en físico en el país, no creo. A través de las redes pueden dejarme saber para investigarle si está aquí en alguna librería cristiana. Yo lo tuve de manos de un sacerdote amigo que lo pidió a través del internet, pero entrando en este libro va a ser pie para que tú puedas entender, hermana, hermano, que el hecho de orar no es solamente pedir a Dios o dar gracias a Dios, es confiar que lo que tú estás pidiendo, que lo que tú estás diciendo, Dios lo está escuchando y lo está haciendo. Y que muchas veces Dios espera que tú comiences a dar gracias por eso, para hacerlo eficaz. O sea, Señor, bueno, como el dicho que dice, si pido a Dios que llueva, debo salir a la calle con un paraguas, porque le estoy pidiendo que llueva. Tengo que creer que va a llover. Entonces, confiar y creer que Dios está ocupando de tu vida, de la de los tuyos, de tus finanzas, de tu salud. De todo, absolutamente todo, del esposo que estás pidiendo. Que Dios se está ocupando de todo. Como dice la vida de Don Dolindo, un santo contemporáneo al santo Padre Pío. Y con el respeto y el cariño de santo Padre Pío. Ojalá ustedes se motiven a leerlo y a repetir como él. Yo he hecho mía esta frase, Jesús, ocúpate tú. Desde que conocí este libro, a veces solo le digo, Señor, yo te entrego todo eso, ocúpate, arregla tú ese lío, arregla ese problema, encárgate, encárgate de todo eso, Señor, que yo no puedo resolver. Porque mientras nosotros creemos que la solución está en nuestras manos, estamos mal. Recuerden que no recuerdo si primera o segunda de Corintios, el Señor nos dice cómo Dios elige a lo más pequeño de este mundo. No recuerdo exactamente la frase. A lo más pequeño de este mundo, para dejar en vergüenza a aquellos que se creen que es a mérito propio. Porque si el Señor tomara a aquellos engrandecidos, no se mostraría el poderío de Dios. A los más humildes, a los más pequeños, a los que menos son. Cuando más frágil estás, más se glorifica a Dios. Cuando más confiado estás, más grande se hace la obra de Dios en tu vida, en la mía, en la de los tuyos. Como testimonio te doy que cuando alguien me pide oración, en ese mismo instante, yo comienzo a pedir a Dios, Señor, encárgate de la vida, de la petición, del quebranto de este hermano, de esta hermana. Y yo comienzo a creer que desde ese momento, Dios se está ocupando. Y como a mí me dicen, yo suelo decir que soy, es un modo de chiste con mis amigos cercanos, un problema con patas. Y ellos me dicen un milagro con piernas. ¿Por qué? Porque todos los días, Dios hace un milagro en mi vida. Todos los días. Todos los días Dios me muestra su grandeza, su poder, su amor, su escogencia. Mi vida es un testimonio andante. En algún momento, y yo lo voy a planificar con producción, vamos a hacer un programa contando testimonios. Y ahí les contaré, pues, más abiertamente mi testimonio. Pero la verdad que sí, que soy un testimonio viviente por todas las áreas. En la salud, mi vida en sentido general, económicamente, mi familia, absolutamente todo. Entonces, te invito a leer este libro y a decirle a Jesús, Jesús, ocúpate tú. Así que me cuentan a través de las redes, en arrobavidaintegral, arrobarmisfelis, cuéntenme si les ha gustado el libro, si lo encontraron, me preguntan. Y vamos a intercambiar opinión, creencias, momentos de oración. Ustedes saben que existimos para acercarlos a Dios, para acercarnos todos a Dios y para orar juntos. Así que usted no se mueva de su asiento, porque en el próximo segmento, seguimos con nuestro invitado, con este don hermoso que tiene del canto y que ya le ha contado cómo los recibió de Dios, ¿verdad? Y con ese testimonio de vida tan portentoso. Vamos a cantar un poquito, vamos a orar y vamos a aprovechar todo el siguiente segmento para orar por tu vida, para pedir a Dios que bendiga tu vida en el área en que sólo Él sabe que tu vida necesita ser bendecida, que Dios te transforme, que en este momento todo en ti comience a cambiar. Así que nos vemos en breves instantes. No se vayan. Familia, y estamos de regreso en el último segmento del programa, pero para mí el más importante, donde recogemos cositas que no podemos dejarlas y también nos dedicamos a cantar y a orar, y más hoy, que tenemos a un privilegiado del canto, como ustedes ya lo vieron. Cristian, Emanuel Jiménez continúa aquí con nosotros. Emanuel, porque a mí me gusta decirle Emanuel, porque se llama mi hijo y es un nombre mucho más bonito. Cuéntanos un poquito de tus producciones, de los trabajos que estás haciendo actualmente en la iglesia, un poquito de lo que es tu vida, en el servicio. Bueno, yo comencé en mi primer proyecto, mi primer lanzamiento en el 2020, y lancé la primera canción, Lléname de ti, Señor Jesús, una canción que ha sido preparada bajo oración, a través de un retiro. ¿Nació en un retiro? Nació en un retiro frente a Jesús sacramentado. Uy, perdóname, pero hazme un pedacito. Claro que sí. Porque de verdad que si nació ahí ante Jesús, un pedacito, aunque sea una estrofita, cierren los ojos y escúchenlo. Espíritu Santo, ven a mí, pongo mi vida ante ti, mis manos y mis labios, te proclaman a ti. Espíritu Santo, consolador, ven inundame con tu amor, tu Señor te mereces, toda honra y honor. lléname de ti, Señor Jesús, lléname de tu infinito amor, te entrego hoy mi vida, renuévame, Señor, lléname de ti, Señor Jesús, lléname de tu infinito amor, te entrego hoy mi vida, renuévame, Señor. Qué belleza, qué hermoso es poder alabar al Señor. Amén. A través de ese servicio de la hermandad, porque soy también hermano de Maús, en ese retiro que participé, nosotros los servidores pedíamos al Señor que nos llene de su presencia, ahí real, que nos llene de su amor, decía un hermano que nos llene, nos llene, y ahí surgió esa canción, y recuerdo que surgió el coro, y luego en la casa, en el tiempo, pues trabajé la canción completo, la analicé, y ahí está la canción, lléname de ti, Señor Jesús. Qué hermosa canción. Se siente la unción, una canción bellísima, para adorar. ¿Cuál dirías tú de tus producciones, ya que estamos hablando de tus trabajos, es la que más inspirada has hecho, digamos, en un momento, la que más grita de ti hacia Dios? Bueno, la reciente, es la que, ¿verdad? La última. Me emociona. Ajá. Me emociona muchísimo, me encanta, de que el Señor me haya regalado, esta canción, Aquí estás en el altar. ¿Cómo te la regaló el Señor? Esta canción me la regaló, a través de una hermanita, bueno, la, el coro de la canción, me la regaló, de una hermana danzarina, de mi parroquia, San Massimiliano Golbe. Y ella me dijo, hermano, aquí te tengo un coro, una canción. Y yo, bueno, pues está bien, vamos, vamos a darle. Y la abandoné, y después, en medio de oración, de reflexión, yo me miraba, frente a Jesús, y le cantaba a Jesús. Jesús, vengo ante ti a ofrecerte, mi vida entera, toma todo lo que soy, lávame, lo que decía la canción, o sea, frente a Jesús, yo hice la canción, frente a Jesús, de tú a tú, diciéndole al Señor. Y esa es la canción, tu última canción, mi última canción. es la que tú sientes, porque no hacemos un pedacito de esa, a ver, claro que sí, es casi dándole una probadita, a los hermanos, de todas las producciones. aquí estás en el altar, en tu trono celestial, aquí estás Jesús en el altar, aquí estás en el altar, en tu trono celestial, aquí estás Jesús en el altar, Jesús vengo ante ti a ofrecerte, mi vida entera y todo lo que soy, tómala en tu divinas manos, y renuevala con tu inmenso amor, aquí estás en el altar, en tu trono celestial, aquí estás Jesús en el altar, aquí estás Jesús en el altar, oh, qué belleza, qué belleza, gracias Señor, gracias Emmanuel, gracias por dejarte usar por el Señor de esa manera, gracias por darle tu vida y tu corazón a Dios, que bueno, pues nosotros nos resta la parte más importante del programa, vamos a hacer un canto de invocación al Espíritu Santo, y yo te voy a pedir hermano o hermana que me escuchas, que hagas plenamente conciencia de lo que vamos a hacer en este momento, vamos a orar, vamos a orar por tu vida, vamos a hablar con el Rey de Reyes, Señor de señores, si tú deseas, haz un pacto con Dios en este momento, dile Señor, yo te reto a que me permitas sentir tu presencia en este momento, a que yo, ahí desde tu casa, desde el hospital, desde tu carro, no importa donde estés, tú puedas experimentar al Dios al que nosotros hemos decidido seguir, al Dios que está vivo, al Dios al que seguimos no porque nos volvimos locos, o de repente sí, pero locos de amor, al Dios al que le podemos decir como don Dolindo, el libro del que les hablaba, Jesús, ocúpate tú, el libro al que Señor Faustina decía, en ti confío, porque vale la pena confiar en Dios, vale la pena dejarse seducir por Dios, vale la pena gastarse para Dios, darle toda tu vida a Dios, y si yo pudiera sacar mi corazón para mostrarte, cuánto amo a Dios, lo haría con toda el alma, porque no hay nada que mueva más mi vida que Cristo Jesús, yo preferiría no vivir, si tuviera que vivir sin Cristo, porque vivir para mí es dar la gloria a Él, es saber que Él está conmigo, es saber que Él está en mí, y eso yo quiero pedir para ti hoy, queremos, Emanuel y yo, y todo el set aquí, orar contigo, que estás enfermo, en tu casa, en un hospital, en la cárcel, en la calle, en las drogas, en algún vicio, tú que estás pensando abortar, tú que estás, no sé, lo que estés experimentando, sólo Dios sabrá, a quién va dirigida esta oración, abre tu corazón, disponte por completo y de par en par, cierra tus ojos, y vamos a invocar de manera breve, el Espíritu Santo, para que podamos orar un momentito, cantamos, cantamos, ve, solo ve, solo ve, a mí, a mí, solo ve, solo ve, a mí, ven, Espíritu de amor, transforma mi corazón, con tu presencia, cambia mi vivir, apodérate de mí, renuévame, renuévame, ven, ven, solo ven, solo ven, a mí, ven, ven, solo ven, ven, solo ven, a mí, ven, 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 Espíritu Santo, ven, promesa, De lo alto Ven Espíritu Santo Ven Consolador Nos dirigimos a ti de manera directa Espíritu Santo Pedimos al Padre, a Dios Padre Que por los méritos de Cristo Jesús Derrame sobre nosotros el Espíritu Santo Ven Consolador Ven Evangelizador Ven Espíritu Santo Ven, ven porque te llamamos Ven te clamamos Te necesitamos Espíritu Santo ven Ven porque sin ti Nada podemos hacer Ven porque sin ti En vano nos cansamos Porque sin ti somos huesos secos Ven Espíritu Santo Porque nuestra oración estaría vacía Sin ti Ven Espíritu Santo Porque la vida de tantos hermanos En sus casas En diferentes lugares, países Te clama Te clama Necesita ser transformada Sus vidas Ven Espíritu Santo Entra Penetra Tú conoces los corazones Ven Espíritu Santo Ven a llenarlos Ven a devolver el deseo De vivir De tantos jóvenes Que no aman la vida Que están rechazando la vida Que están intentando suicidarse Que se están lacerando Que se están lastimando Que están atentando Contra el don más preciado Que tú Dios trino Nos has dado El don de la vida Ven a devolverles Aliento de vida Ven a devolverles La alegría de vivir Que los problemas No nos amarguen la vida No nos roben La oportunidad de disfrutar De ti Oh Dios de la gloria Ven Espíritu Santo Ven Entra Ven Espíritu Santo Toca hogares Toca corazones Toca vidas Transforma Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Seguimos haciendo nuestra cita Para alabar y glorificar a Dios En este momento Alaba tú también a Dios Ven Espíritu Santo Ven 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 Solo ven Solo ven A mi Jesús A mi Ven Solo ven Solo ven Solo ven Ven A mi Ven Ven Espíritu de amor Ven Ven Espíritu de amor Transforma mi corazón Con tu presencia Cambia mi vivir Cambia mi vivir Apodérate de mí Renuévame Ven Solo ven Solo ven, dile Jesús Solo ven A mi familia, dile A mí Ven Solo ven Solo ven A mí Deja que Jesús entre en tu vida Deja que Jesús tome Control absoluto Dile a Jesús como don Don lindo, Jesús ocúpate Tú, ocúpate De mis finanzas Ocúpate De encontrar un trabajo Para ti que estás Desempleado Desempleada Ocúpate Jesús De encontrar un esposo Una esposa Para aquellos que lo están pidiendo Ocúpate Señor De proveer salud Para aquellos que están Para aquellos que están encamados Ocúpate tú Jesús De devolvernos De darnos amor Por la iglesia Amor para pedir Por el Santo Padre Por toda la jerarquía De la iglesia Por nuestro obispo Monseñor Osoria Por el reverendo Por el reverendo Padre Kennedy Quien es la cabeza Visible De todo De todo De todo esto De este canal Católico De la familia Ocúpate tú Jesús De ir De entrar En cada uno De esos hogares De esos corazones De esas vidas De mover los cimientos De esas vidas Para alabarte Para glorificarte Y que de cada uno De estos hermanos Pueda salir Un gran testimonio Para tu gloria Y para tu honra Ocúpate tú Jesús Gracias Señor Y te damos las gracias Haciendo una estrofita A nuestra madre del cielo A la reina del cielo A esa mujer A la que nada Le es negado A ella que tiene El don infalible De la oración A ella A la que podemos Acudir Cuando sentimos Que nada funciona Ella que nos lleva Sobre el regazo De su Hijo Jesucristo Para ser consolados Para ser transformados Cantemos Y a través De ese canto Nos despedimos Así cantando Pidiéndoles Que nos vuelvan A sintonizar El próximo sábado Que nos sigan En nuestras redes Y nos vamos A despedir así De la mejor manera Cantándole a la Virgen María Y en oración Cantemos Hoy el cielo Hoy el cielo celebra Las maravillas del creador Hoy mi alma canta La hermosura de su amor Con María Quiero bendecir al Señor Pues cosas grandes Pues cosas grandes Señor, pues cosas grandes hizo en mi favor. Aleluya, Aleluya, Aleluya.